Hola Caminitos, yo soy Gaby y yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video viajero aquí desde Tanzania, África. Así es, en esta oportunidad te vamos a contar justamente del Gorongoro. Actualmente tenemos detrás la puerta principal para entrar al área de conservación de Gorongoro, que Gorongoro es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Además es un área protegida que tiene nueve volcanes, pero solamente uno de ellos se considera actualmente activo. Pero además es uno de los principales lugares para venir a hacer un safari, porque tiene su principal atracción que es un cráter, que tiene diversos ecosistemas y entre ellos además una gran fauna y vida salvaje, entre las cuales podemos encontrar a los cinco grandes. ¿Cuáles son los cinco grandes? Leopardo, león, elefante, rinoceronte y búfalo. Exactamente, esos son los cinco grandes aquí en África. Y bueno, eso es lo que vamos a intentar encontrar el día de hoy en el cráter Gorongoro, así que síguenos en esta aventura. ¡Vamos! Y acabamos de llegar a este minador donde podemos ver el cráter del Gorongoro. En esta área de conservación, si bien ya les contamos que el cráter y hacer un safari dentro del cráter es una de las principales atracciones de esta área de conservación, sí, igual vas cruzando el área, igual encontrás muchos animales, por ejemplo, nosotros acabamos de ver babuinos, y algo interesante de este cráter es que todo el año los animales se quedan aquí dentro. Y el motivo es porque justamente debido a la altura que tiene el área de conservación Gorongoro y el cráter hace como diferentes microclimas que hacen que siempre haya agua dentro del cráter y además mucha vegetación, como pueden ver, y por eso los animales se quedan aquí adentro. Allá atrás mío tenemos el lago Makati, este lago es justamente de agua salada, y ustedes van a decir agua salada, sí, agua salada por justamente el suelo, es una de las cosas interesantes que tiene este lago, y ahorita sí se ve bastante lleno, pero es por las lluvias, porque estamos actualmente en temporada de lluvias, pero como pueden ver es precioso, y hay muchísima vegetación, animales. Lindo, lindo. Y desde aquí se puede apreciar tranquilamente los 265 kilómetros de diámetro que tiene este cráter. Así es, y en realidad toda el área de conservación Gorongoro son alrededor de 8.300 kilómetros cuadrados, como pueden ver es un área bastante extensa, y cada vez nos enamoramos más de Tanzania. Es increíble, exactamente, cada vez uno queda anonadado. ¡Tambul! 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 Toda esta zona es justamente zona de mazai, de tribu mazai y aquí en la zona de conservación gorongoro lo vemos justamente a los chicos y a las diferentes personas de la tribu mazai llevando su ganado porque en realidad ellos manejan la riqueza por la cantidad de ganado que tienen. Hemos venido aquí a una zona de picnic a comer y miren lo que hemos encontrado. No me pregunten qué ave es porque no sé todavía, no me lo han dicho pero es súper extraño. Ya estamos descendiendo la ladera aquí para llegar al cráter, a la base del cráter. Así es, qué emoción porque este lugar es uno de los mejores para ver animales porque en pocos kilómetros cuadrados tiene una gran densidad de población de animales salvajes entre ellos leones, leopardos, rinoceronte, elefante. Lo único que no existe aquí abajo en el cráter son jirapas. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente son 600 metros de ladera que está bastante alto y es muy empinado. Entonces las jirapas como son muy altas, tienen el cuello muy largo y el equilibrio y por las piernas largas el equilibrio para ellas para descender por esta ladera no es posible. Así que las jirapas solamente se encuentran arriba en la parte de la zona de conservación de Gorongoro pero no dentro de este cráter. Otro dato súper interesante es que el Gorongoro, el cráter del Gorongoro era un volcán y era un volcán que incluso fue mucho más alto que el Kilimanjaro, imagínense eso. Pero luego cuando explotó fue que se convirtió en esta caldera, en esta gran caldera donde vive toda esta fauna y vida salvaje. Así es, así que ahorita nos vamos a parar para mostrarles, miren ya, estamos ahí que va. Y miren esto de increíble. Estos dos leones, en realidad todos los leones aquí en el cráter Gorongoro, en la caldera, no tienen miedo a los vehículos, en realidad se les acercan porque el cráter es totalmente plano, no hay árboles, entonces por ese motivo, o hay muy poquitos así, muy bajitos, que los leones buscan las sombras debajo de los jeeps y de los autos, entonces ya ven, esto puede suceder. Gracias. 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 Estamos aquí pasando el único bosque que se encuentra dentro de la caldera en Gorongoro, se llama La Rey Forest, o también se escribe Leray, pero me han dicho que se pronuncia La Rey Forest, el único bosque, y la verdad que wow. Es espectacular, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Estamos buscando, seguimos en la búsqueda del rinoceronte. Sí, la verdad que está un poquito difícil, pero como siempre decimos, eso es venir a ver vida salvaje, su hábitat natural, nunca es cuestión de suerte. Así es. Es cuestión de suerte y va a depender mucho. La verdad que con lo que ya hemos visto, ya estamos enamorados de este lugar. El paisaje es increíble, hemos visto cachorritos de cachal, de chacal, que es algo muy poco común de ver porque mayormente cuando son bebitos, los chacales se esconden en su madriguera y eso fue justamente lo que pasó. Lo vimos y ni bien nos vieron que paramos, como que la madre le hizo un sonido y la cría fue corriendo como a su madriguera. Muy interesante. Así es. Pero bueno, no perdemos la esperanza y nosotros seguimos en la búsqueda. No. 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 Y bueno ya estamos aquí ascendiendo la caldera de Gorgoro, estamos yendo hacia nuestro campamento porque esta noche vamos a dormir en esta reserva, en este parque nacional precioso lamentablemente no pudimos ver ni el rinoceronte ni la chita Así es, queda para una próxima ocasión nuestra cita ya está marcada, así nuestra cita con el rinoceronte y con la chita aquí en el cráter Nogorongoro Así es, y eso es algo que tienes que tomar en cuenta cuando viene la temporada aunque en este lugar siempre tiene vegetación, siempre prácticamente está verde por los microclimas que se generan ahorita nosotros estamos en marzo de 2020, es temporada de lluvia por lo que la grama y el pasto están muy alto, lo que dificulta ver algunos animales pero llegas a ver muchísimos animales también con sus crías que es algo muy positivo también y es que a nosotros nos ha encantado y el tema del rinoceronte, el rinoceronte blanco, el rinoceronte negro en realidad que es el que se puede ver aquí en Gorgoro lamentablemente no lo hemos podido ver porque también es que no quedan muchos con vida lamentablemente es una especie en peligro de extinción nos han comentado que hay como unos 24 rinocerotes en todo lo que es la caldera por lo que igual es cuestión de suerte es complicado encontrarlos así que nos toca subir a nuestro campamento para descansar bueno nosotros seguimos rumbo come on Macari tuende 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 por si acaso es, vamos en Kizuahili significa vamos exacto, tuende means let's go, vamos vamos ok y así empezamos así es, nos despedimos desde aquí hasta la próxima ocasión cráter cráter